La vibración te guiará Mira a tu lado, hay otro igual Mira pero en pilas que no es lo mismo Que no es lo mismo Soy Carolina, tengo 29 años, soy de Capital Federal Marta Bielman, de Quilmes, del barrio Monteverde Mi nombre es Eliana Rodríguez, soy del distrito de Quilmes, provincia de Buenos Aires Me llamo Silvina, soy de Urlingan, en Buenos Aires Y yo hace más de 15 años que participo en los encuentros Realmente es un espacio de empoderamiento muy fuerte Y a mí me interesa más participar llevándome la experiencia y propuestas, actividades y el cambio del encuentro Me gusta venir porque ves a las mujeres de todo el país, de todos los colores, de todos los tamaños, de todos los estilos Y eso es hermoso, encontrarte con la diversidad que hay O sea, yo cuando más me siento mujer es cuando siento fuerza, cuando me conecto con la tierra, cuando das amor Solo tu alma te salva Y la música te calma y te sana Solo tu alma te salva Y la música te calma y te sana Solo tu alma te salva Y la música te calma y te sana Y te salgo, te salgo, te salgo Gracias por ver el video.